Todos podemos ser guardianes por la vida y somos la esperanza de toda la sociedad, de toda la humanidad, básicamente. Porque en nuestras manos no solo está el futuro, muchos dicen, no, los niños son el futuro, también somos el presente. Hoy hay millones de niños que están exigiendo un ambiente sano, un ambiente digno, un presente digno y precisamente por eso es que nuestras causas, nuestra agenda, lo que hacemos es el presente, no solo es el futuro. Pues frente a la situación tan grande, esto que hemos hecho es lo que podemos aportar, un poquito más de lo que podemos aportar. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber poder cumplir con ese cuidado del medio ambiente, con esa preservación del ambiente sano y sostenible.